¡Buen apetito a todos! ¡A loro buen apetito! ¡Alti, siapro de Luzzi! ¡Buen apetito a todos! ¡Buen apetito a todos! ¡Buen apetito a todos! ¡Gracias! 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 Applauso ampeg collo ¡Muy bien! Estamos en la segunda línea de arriba. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Ajú! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 se lo podamos recuerdo que la voz 2 minutos no no si se lo hagan un abrazo 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 ¡Vamos! 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 ¡Piano, ¡piano! Eh, no, no, no. Si es bello. Mi canto, con un maicuro. Si es bello. ¡Piano! 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 ...il paulo a Mariana, al presidente del giurio, va bene? El presidente de Júri, el cual deberá el guión de un cifero. Tenemos 17 puntos, Casenuove. ¡Atención! A 32 puntos tenemos Shoah y compañía. ¡Claro! 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 ¡Claro, Andalucía! ¡No ha visto lo spalegge! ¡Claro! ¡In Italia! ¡Pertante riguardo! ¡Claro, Y 2022! ¡Venicano la Shoah y la compañía! ¡Panado y afilián! ¡Panado y afilián! ¡A fronte un plato! ¡Venicen! Un belísimo aplauso a tutti i oro. Un belísimo aplauso a tutti i oro. Lasciamos la parola a Silvia. Un belissimo aplauso a tutti i oro. 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 Un belissimo a tutti i oro. Un belissimo a tutti i oro. Un belissimo a tutti i oro.